Este convenio tiene como finalidad la articulación entre estas dos instituciones para fortalecer y potenciar el Festival OFF a beneficio del Cantón Loja y que el municipio sea parte activa de las ediciones de la Feria de Loja a realizarse cada año de forma ininterrumpida en nuestra ciudad. Aquí en Loja hay muchos agoreros que quieren que esto fracase. Estamos recién iniciando, queriendo consolidar un verdadero festival que justamente nos dé a nosotros la importancia, ya no solo aquí en el país. Se destaca la importancia de la institucionalidad y poder definir un eje estratégico. De ahí la idea de firmar este convenio por disposición de los miembros de la Corporación de Ferias. Parte tecnológica que pongamos a consideración todo nuestro conocimiento, la parte técnica, la parte logística, nuestras certificaciones internacionales, señor alcalde, para que los diferentes eventos que se realizan a través del Festival OFF que está a cargo del municipio de Loja tengan también una repercusión internacional. El alcalde también señala que el festival, a pesar de que tiene poco tiempo y recursos reducidos, se demostrará la capacidad administrativa e intelectual. Entienda que no tener o tener mucho dinero no significa éxito en el propósito, éxito en el proyecto. A veces hay mucho dinero y ese dinero se lo mal utiliza o se lo desperdicia. La edición OFF del festival está avanzando con socializaciones, convenios y otras actividades para consolidar este evento como internacional. Pues ya socializaciones con proveedores y gestores culturales, ahora ya estrechando lazos, convenios con otras instituciones. Estamos tratando de tener exponentes potentes dentro de las diferentes ramas que va a tener el festival, danza, teatro, microteatro, clown, oratoria, literatura, música, etc. Para Mundo Misión, Joana Chanda.